Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa no quiero molestar Si yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compartimos perdidos Inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y piensa que con mil defectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo soy un moco Y después terminamos haciendo el amor con modo loco Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo Ey Como siempre Solo para entendidos ok Bye bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Y que te besaba Y que te besaba Que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Ambos fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Que de a poquito cortemos el rostro Ojos que no ven corazón Que no siento y estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos No te pensaste que es un juego Lo ganaste Enamoraste a mami Un hombre mujeriego Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Oh, 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 oh Ya Te llamé Para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro esto se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil defectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo se ve un moco Y después terminamos haciendo el amor como loco Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manienteo Ey Como siempre Solo para entendidos ok Bye bye Si yo se Que todavía me prefieres Que todavía tu me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Si sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo todo se hace distinto Cuéntame si estas con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba que tu eras mía Y desperté Y tu no estabas no te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Ambos fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Queda poquito cortemos el rostro Ojos que no ven corazón Que no siento Yo estoy ciego Sabes que podes quemarte Si estas jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre mujer Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Te llamé Para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa no quiero molestar Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tu me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Mami estoy confundido Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Me siento inexplicable Lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil efectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Yo solo soy un moco y después terminamos haciendo el amor como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo Hey! Como siempre Solo para entendidos ok? Bye bye! Si yo se Que todavía me prefieres Que todavía tu me quieres Escuchame lo que tengo pa contar Cuéntame de tu vida Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Si sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo todo se hace distinto Cuéntame si estas con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañaste Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba Que tu eras mia Y desvarete Y tu no estabas No te sentia Lo que hacia yo con otra Lo que hacia vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar Adentro de ambos Fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Queda poquito Cortemos el rostro Ojos que no ven Corazón que no siento Y estoy ciego Sabes que podes quemarte Si estas jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Enamoraste mami Un hombre mujeriego Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar para así Te llame Para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Es inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro esto se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil defectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre todo lo que toco Y lo que toco también lo destruyo, suelo ser un moco Y después terminamos haciendo el amor como dos locos El jefe del manianteo Ey, como siempre Solo para entendidos, ok Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo, todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duele el corazón Cuéntame si me extrañas de Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas, no te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros, lo que logramos sacar de adentro Amba fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Queda poquito, cortemos el rostro Ojos que no ven, corazón que no siento Yo estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre mujeriego Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Oh Oh Yeah Yeah Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Mami estoy confundido Mami estoy confundido yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Es inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y piensa que con mil defectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo soy un moco y después terminamos haciendo el amor como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo Ey Como siempre Solo para entendidos ok Bye bye Si yo se Que todavía me prefieres Que todavía tu me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Si sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo todo se hace distinto Cuéntame si estas con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañaste Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba que tu eras mía Y desverte Y tu no estabas no te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Ambas fuése monstruos Fue lo que hizo mami Queda poquito cortemos el rostro Ojos que no ven corazón Que no siento Yo estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre mujeriego Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! Te llamé Para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa no quiero molestar Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo Pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar Y mucho más pa' perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel No compro el tiempo perdido El amor es lindo Pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar Y mucho más por perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel No compro el tiempo perdido No es inexplicable Lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro Todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas Por cumplir la piel No suene tanto Que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil defectos Sigo siendo de los pocos Trato y convertir en oro Siempre todo lo que toco Y lo que toco También lo destruyo Solo ser un moco Y después terminamos Haciendo el amor Como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manienteo Ey Como siempre Solo para entendidos, ok Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo Pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Si sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañaste Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas, no te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar Tarda dentro de ambos Fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Queda poquito Cortemos el rostro Ojos que no ven Corazón que no siento Y estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Enamoraste mami Un hombre mujer Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Oh-oh-oh-oh-oh-oh No Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más por perder Mami estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel nos compartimos perdido Ha sido inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro esto se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir la piel nos une tanto Que es tan difícil dejarnos ir Y piensa que con mil efectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco Y lo que toco también lo destruyo Y lo que toco también lo destruyo Y después terminamos haciendo el amor como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo ¡Ey! Como siempre Solo para entendidos, ¿ok? Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Ambos fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Que de a poquito cortemos el rostro Ojos que no ven corazón Que no siento Yo estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar No, 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 no Na, 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 no Ya Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Sí, yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar Y mucho más pa' perder Mami, estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar Y mucho más pa' perder Mami, estoy confundido Yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y cómo de un momento a otro todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil efectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo se humo Y después terminamos haciendo el amor como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo ¡Ey! Como siempre Solo para entendidos, ¿ok? Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Si sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ven Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Amba fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Que de a poquito cortemos el rostro Ojos que no ven corazón Que no siento Y estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre mujer Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Te llamé Para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Sí, yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si no, no, esto fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho ¿Por qué me voy a ilusionar? Si no, no, esto fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo, pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami, estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido El amor es lindo, pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami, estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Lo inexplicable es lo que el amor verdadero hace sentir Y cómo de un momento a otro todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil defectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Yo solo soy un moco y después terminamos haciendo el amor como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo ¡Ey! Como siempre Solo para entendidos, ¿ok? Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Amba fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Que de a poquito cortemos el rostro Ojos que no ven Corazón que no siento Yo estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre, mujer Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Oh, 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 oh Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro esto se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir La piel nos une tanto que es tan difícil dejarnos ir Y pensar que con mil efectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Y todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo ser un moco y después terminamos haciendo el amor Como dos locos Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manienteo ¡Ey! Como siempre Solo para entendidos, ¿ok? Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ven Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar Adentro ambos Fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Queda poquito Cortemos el rostro Ojos que no ven Corazón que no siento Y estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre mujerero Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Oh, 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 oh Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Si yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir Y como de un momento a otro todo se puede destruir Cuando todavía quedan tantas metas por cumplir la piel No suene tanto que es tan difícil dejarnos ir Y piensa que con mil efectos sigo siendo de los pocos Trato de convertir en oro siempre Todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo se lo moco Y después terminamos haciendo el amor con modo loco Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo El jefe del manianteo Ey! Como siempre Solo para entendidos, ok? Bye bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Ya sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duela el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Ambos fuése monstruo Fue lo que hizo mami Queda poquito Cortemos el rostro Ojos que no ven Corazón que no siento Y estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Enamoraste mami Un hombre mujeriego Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar So jodas Oh 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 Yeah Oh No, 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 no huele conch Te llamé para decirte lo que siento Tengo un par de copas de más Disculpa, no quiero molestar Sí, yo sé que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho No entiendo por qué me haces mal El amor es lindo pero no me da de comer Tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder Mami estoy confundido, yo me siento en un lío Si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido Es inexplicable lo que el amor es lindo pero no me da de comer Siempre todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo Solo soy moco y después terminamos haciendo el amor como loco Si lo nuestro fue un fracaso Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho El jefe del manianteo ¡Ey! Como siempre Solo para entendidos, ¿ok? Bye, bye Si yo sé Que todavía me prefieres Que todavía tú me quieres Escúchame lo que tengo pa' contar Cuéntame de tu vida Cuéntame si encontraste la salida Si sigo perdido en este laberinto Sin ti no puedo Todo se hace distinto Cuéntame si estás con alguien Cuéntame aunque me duele el corazón Cuéntame si me extrañas Ya que sigo yo luchando por tu amor Ya ayer soñé Que te besaba, que tú eras mía Y desperté Y tú no estabas No te sentías Lo que hacía yo con otra Lo que hacía vos con otro Fue lo que terminó arruinando Lo de nosotros Lo que logramos sacar de adentro Amba fue ese monstruo Fue lo que hizo mami Que de a poquito cortemos el rostro Ojos que no ven Corazón que no siento Yo estoy ciego Sabes que podés quemarte Si estás jugando con fuego Si el amor que nos tenemos Te pensaste que es un juego Lo ganaste Te enamoraste mami Un hombre, mujer Si lo nuestro fue un fracaso Entonces no me hagas caso Cuando yo te llame borracho Porque me voy a ilusionar Te llame Para decirte lo que estoy siento tengo un par de copas de más disculpa no quiero molestar si yo sé que todavía me prefieres que todavía tú me quieres escúchame lo que tengo para contar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho no entiendo por qué me haces mal el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco para ganar y mucho más para perder mami estoy confundido yo me siento en un lío si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco para ganar y mucho más por perder mami estoy confundido yo me siento en un lío si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir y como de un momento a otro todo se puede destruir cuando todavía quedan tantas metas por cumplir la piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir y pensar que con mil efectos sigo siendo de los pocos trato de convertir en ahora siempre todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo suelo ser un moco y después terminamos haciendo el amor como loco si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho el jefe del manianteo el jefe del manianteo ey como siempre solo para entendidos ok bye bye si yo se que todavía me prefieres que todavía tu me quieres escúchame lo que tengo pa contar cuéntame de tu vida cuéntame si encontraste la salida si sigo perdido en este laberinto sin ti no puedo todo se hace distinto cuéntame si estas con alguien cuéntame aunque me duela el corazón cuéntame si me extrañaste ya que sigo yo luchando por tu amor y ayer soñé que te besaba que tu eras mía y desperté y tu no estabas no te sentías lo que hacía yo con otra lo que hacía vos con otro fue lo que terminó arruinando lo de nosotros lo que logramos sacar de adentro ambos fuese monstruo fue lo que hizo mami queda poquito cortemos el rostro ojos que no ven corazón que no siento y estoy ciego sabe que podes quemarte si estas jugando con fuego si el amor que nos tenemos te pensaste que es un juego lo ganaste enamoraste mami un hombre mujeriego si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar ya 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 te llame para decirte lo que siento tengo un par de copas de mas disculpa no quiero molestar si si yo se que todavía me prefieres que todavía tu me quieres escúchame lo que tengo pa contar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar no entiendo porque me haces mal el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa ganar y mucho mas por perder mami estoy confundido yo me siento en un lio si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa ganar y mucho mas por perder mami estoy confundido yo me siento en un lio si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido es inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir y como de un momento a otro esto se puede destruir cuando todavía quedan tantas metas por cumplir la piel no suene tanto que es tan difícil dejarnos ir y pensar que con mil defectos sigo siendo de los pocos trato de convertir en oro siempre todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho el jefe del manienteo el jefe del manienteo como siempre solo para entendidos ok bye bye si yo se que todavía me prefieres que todavía tu me quieres escúchame lo que tengo pa contar cuéntame de tu vida cuéntame si encontraste la salida si sigo perdido en este laberinto sin ti no puedo todo se hace distinto cuéntame si estas con alguien cuéntame aunque me duela el corazón cuéntame si me extrañas ya que sigo yo luchando por tu amor ya ayer soñé que te besaba que tu eras mía y desperté y tu no estabas no te sentías lo que hacía yo con otra lo que hacía vos con otro fue lo que terminó arruinando lo de nosotros lo que logramos sacar de adentro ambos fuese monstruo fue lo que hizo mami queda poquito cortemos el rostro ojos que no ven corazón que no siento yo estoy ciego sabes que podes quemarte si estas jugando con fuego si el amor que nos tenemos te pensaste que es un juego lo ganaste enamoraste mami un hombre mujeriego si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar ya 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 te llame para decirte lo que siento tengo un par de copas de mas disculpa no quiero molestar si yo se que todavía me prefieres que todavía tu me quieres escúchame lo que tengo pa contar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho no entiendo porque me haces mal el amor el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa ganar y mucho mas por perder mami estoy confundido yo me siento en un lío si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa ganar y mucho mas por perder mami estoy confundido yo me siento en un lío si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido esto es inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir y como de un momento a otro esto se puede destruir cuando todavía quedan tantas metas por cumplir la piel nos une tanto que es tan difícil dejarnos ir y pensar que con mil efectos sigo siendo de los pocos trato de convertir en oro siempre todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo solo ser un moco y después terminamos haciendo el amor como dos locos si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho el jefe del manienteo ey como siempre solo para entendidos ok bye bye si yo sé que todavía me prefieres que todavía tú me quieres escúchame lo que tengo pa contar cuéntame de tu vida cuéntame si encontraste la salida si sigo perdido en este laberinto sin ti no puedo todo se hace distinto cuéntame si estas con alguien cuéntame aunque me duela el corazón cuéntame si me extrañaste ya que sigo yo luchando por tu amor ya ayer soñé que te besaba que tú eras mía y desvarete y tú no estabas no te sentías lo que hacía yo con otra lo que hacía vos con otro fue lo que terminó arruinando lo de nosotros lo que logramos sacar de adentro ambas fue ese monstruo fue lo que hizo mami queda poquito cortemos el rostro ojos que no ven corazón que no siento yo estoy ciego sabes que podes quemarte si estas jugando con fuego si el amor que nos tenemos te pensaste que es un juego lo ganaste enamoraste mami un hombre mujer yo si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar Chau